Y el doctorado también ha crecido en calidad, la mayoría de los doctorados no están en desarrollo ni en la sede de creación, están en la vertiente de fortalecimiento y de competencia internacional. Entonces es un programa realmente, yo le mencionaba a la prensa aquí que me decidió afuera, es un programa de corresponsabilidad, de corresponsabilidad entendida como el compromiso de CONACY, como el compromiso de la Secretaría de Trabajo Pública, pero sobre todo con la respuesta de las comunidades académicas, de las instituciones de educación superior, que han logrado pasar de este nivel a este nivel. Bueno, esta práctica que ven ustedes son los becarios. Empezamos aquí con dos mil, bueno en la década de los noventa había dos mil trescientos becarios, por así. Sí, ahora vigentes tenemos trece mil quinientos noventa y cuatro a la fecha, estamos manejando una nómina nacional de extranjeros de cerca de mil dieciséis mil becarios, con un presupuesto como ustedes lo dieron de tres mil cuatrocientos millones. Entonces, bueno, pues esta es la mejor inversión que puede hacer el país en la formación de nuestros jóvenes de la lucha militar. Sí, pasamos a la siguiente. Bueno, también dentro de las comunicaciones informales que se dan, se dice que es por decir no apoya la formación en el área social y humanista, sino que tiende mucho a apoyarlas en las ciencias dudas, lo que entre comillas se conoce como las ciencias dudas. No, miren, hay un equilibrio muy saludable. Tenemos todas las áreas del conocimiento, ciencias sociales, humanidades y ciencias de la conducta. Ustedes ven aquí el número de programas que se tienen. Esto es en competencia internacional, en esta área a nivel doctorado, consolidados en desarrollo y en decente creación. Aquí tienen ustedes el porcentaje correspondiente y el total general. Bueno, tenemos en todas las áreas del conocimiento y en los niveles de doctorado, maestría y especialidad. Si pasamos a la siguiente, esta naturalmente tiene relación con la anterior, aquí son los decares vigentes, y aquí está esta cifra. Y quiero aclarar, porque he mencionado varios números, nos he mencionado 23 mil, 26 mil, es una cifra muy dinámica, porque ahorita están concluyendo sus estudios de la EFE y doctorado, una buena cantidad de jóvenes talentos. Entonces, esta cifra cambia de acuerdo al corte, de acuerdo a logramos. Pero varía entre 23 mil y 26 mil vegarios, depende de qué fecha la comemos. Bueno, en todas las áreas del conocimiento y en todos los niveles, pero fíjense ustedes dónde está la fortaleza. La fortaleza está en el nivel de maestría, aquí, y en el nivel consolidado. En desarrollo y en reciente creación tenemos el porcentaje más bajo. Entre consolidado y competencia internacional, tenemos el 80% de nuestros pecarios y el 80% de nuestros podrados. Y aquí, en la reciente creación, tenemos el 10% y el 12%. Bueno, quiero que vean bien estas cifras, porque de ahí se deriva la propuesta de tabulador que propusimos al órgano de gobierno. Si les va a hacer la siguiente. Este es un modelo de jueves. En la gráfica que les acabo de presentar, ustedes ven que el menor porcentaje que se tiene en estas vertientes, tenemos un 10 y un 12%, y en esas tenemos el 80% de los pecarios. Bueno, lo que dice este tabulador, esta propuesta, es que se mantiene el tabulador anterior, que es este, en el nivel de podrados consolidados. Aquí el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología propone otorgar el 100% y aquí, en competencia internacional, hay un aumento, precisamente para motivar a la migración de calidad de los podrados. En esos que tenemos el menor número de alumnos y el menor número de podrados, la propuesta inicial cambió 70% el CONACYT y 30% la gente de los financiamientos. El CONACYT aquí pone el 80% y el 20%. Esto lo que quiere decir es que no estamos proponiendo bajarle la beca al alumno. Lo que estamos proponiendo es que una fuente de cofinanciamiento que puede ser o puede ser las instituciones de educación superior aporte como una corresponsabilidad el 20% y el 30%. Bueno, entonces la propuesta, por favor, la propuesta no es bajar el apoyo a los becaíos, es que si yo, directivo de una institución de educación superior, creo un nuevo podrado, tengo que tener en la mente que ese nuevo podrado, tengo que favorecer con los apoyos que migren de aquí a acá. Y la mejor forma de corresponsabilizar a las instituciones es diciéndoles que toca aportar un porcentaje. Si creas un nuevo podrado, ten la conciencia y la corresponsabilidad de que implica no nada más crearlo, sino fortalecerlo para que migre a niveles superiores de calidad. No se trata de disminuirle. Si la institución de educación superior, por alguna razón, pero ahorita pasamos a los números, a otro tipo de números, no tuviera recursos, bueno, ahorita les platico el compromiso de la CEP respecto a eso. Entonces, no se trata de ninguna forma de bajar a la venta ni de bajar el número de ventas. La mejor inversión, y somos los primeros convencidos, es en la formación de los jóvenes becarios, en este caso, con la CEP. No es una cuestión de ahorro, nosotros aquí no nos ahorramos. Este cofinanciamiento, si me pasan la siguiente, creo que la tengo por ahí. Este cofinanciamiento, fíjense, esto que ustedes tienen aquí arriba, es el comprometido que vamos a tener para el año que viene. Es decir, lo que, si hay aquí algún director financiero, eso es lo que se conoce como irreductible. Nosotros, para el año que entra, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ya tiene comprometidos 807 millones, de nuestros becarios y tiempos. Bueno, el CONACY, para el año, para el porcentaje de competencia internacional, consolidados en desarrollo y decente creación, como se propuso en el tabulador anterior, aportaría 1.065 millones. Entonces, nosotros, el deductible para el año que entra, sería 1.807 millones. ¿Qué hoy estamos pidiendo a la cuenta de cofinanciamiento o a las instituciones de educación superior? Esto es de agosto a diciembre. Bueno, le estamos pidiendo 18 millones. Entonces, lo que quiero transmitirles, es que para estas cifras, esta cantidad, no es un ahorro. No, no tratamos de que esos 18 millones vayan a resolver algo. No, este es un aspecto de corresponsabilidad y cofinanciamiento. Esos 18 millones servirán para dar más ventas, pero no es el motivo, la razón, no es un reporte presupuestal ni que haya falta de recursos, en este caso, de las ventas. Entonces, estamos pidiendo, o la propuesta que presentó ayer, es que las instituciones funcionan 18. Por ejemplo, miren, tienen ustedes las universidades estatales. Aquí son 32. Le estamos pidiendo esta cantidad. Es un estimado, ¿eh? Es un estimado. Por ejemplo, el doctor Cabrera hizo su cálculo y de diciembre a agosto estamos pidiendo, le he tocado a la universidad a dar 200 millones, 200, 200 mil pesos. 200 mil pesos. Entonces, si me pasa lo siguiente, pásame el primer anillo. Mire, la primera pregunta que nos hicimos cuando pretendimos hacer esta propuesta es, ¿tienen las instituciones de educación superior los recursos? ¿O tendremos que buscar otra parte de financiamiento? Los consejos estatales, etcétera, etcétera. Bueno, vimos, por ejemplo, ¿cuál es el presupuesto? Mire, este está en la página, no es una, no son datos, son datos públicos. La universidad de Bogotá, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, tiene ingresos públicos 2.404, 3.509 millones, ¿sí? y de ingresos propios 1.332 millones, quiere decir que tiene una buena entrada de ingresos propios. Y dentro de los ingresos propios están los servicios educativos, es decir, todas las universidades que hay incorporadas, ahí las incorporadas cobran. Y pensamos que en un aspecto de equidad social, aquellas instituciones que cobran, de aquellos alumnos que tienen la capacidad de cobrar, podrían de servicios educativos destinarse, en el caso de la mayoría de las universidades, 200.000 pesos para apoyar ese cofinanciamiento que pretendemos. Bueno, esa fue la reflexión que hicimos y dijimos, no, pues, si tiene capacidad, realmente salvo algunas, pero cuando hicimos el análisis de cuántos podrados tenían en reciente creación y cuántos tenían en desarrollo, realmente no tiene podrados en ese nivel. Entonces, la respuesta fue, sí tiene capacidad.